La Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos e Infraestructura, CEAPI, concluye con la construcción de los laboratorios de ciencias básicas en cada uno de los centros regionales con que cuenta la UNAH a nivel nacional e inicia nuevos proyectos como la creación del Instituto de Ciencias y Tecnología. En los centros regionales hemos terminado ya con todo lo que serán los laboratorios de ciencias básicas. Estamos trabajando también en los planes maestros en una Valle de Sula. Hemos estado iniciando y viendo en una Valle de Sula, estamos con el muro perimetral y el portal. Y también vamos a trabajar, bueno ya se entiende que tenemos diseñado y solo estamos listos para ver lo del presupuesto del Instituto de Ciencia y Tecnología, o sea innovación tecnológica, ¿verdad? Que el CIT y estamos aquí trabajando también con algunos proyectos que son prioritarios como es el de la Facultad de Ingeniería, que son seis ingenierías, son 60 laboratorios y ese proyecto pues pensamos que a mediados de este año lo podamos tener. Y estamos también con el CRAED de Tocoa y estamos con el Telecentro de Santa Bárbara, ¿verdad? Entonces sí hay proyectos y en todos los centros regionales tenemos siempre que ir avanzando con todo lo que son los planes maestros. CEAPI tiene como misión crear infraestructura funcional, segura y desarrollada con los mejores estándares de calidad y tecnología que permitan crear los espacios óptimos que se requieren para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la máxima casa de estudios del país. Daniel Kirkconnell, UTV.